Estamos aquí en los cajeros de Bancomer del General, tratando de retirar dinero y estamos viendo que hay una placa, estamos tratando de retirarla que pusieron para quedarse con su dinero. Bueno, ahí se ve cómo está el dinero aturado, y tiene esta placa, de hecho los otros cajeros no la tienen, no, la verdad es que mi esposo no se fijó, tengan muchísimo cuidado, son los cajeros que están aquí en Bancomer del General, muchísimo cuidado. ¿Ya le hablaste a la patrulla? Ya. Este, y de hecho había un chavo allá medio sospechoso, entonces, mucho, mucho cuidado con esto. Ahí se ve el dinero, ahí está mi dinero, ahí está el dinero, las otras, las otros cajeros no lo tienen. No la tienen, no. Y había, había un chavo acá, habían sospechoso, eran las escaleras, no, estaban en la esquina, este, pero no sé, para, a ver quién nos puede apoyar a quitar eso, porfis. Y que tengan mucho, mucho cuidado. Ya le hablamos a la patrulla. ¿Sabes qué? Eh, pero mira, está sobrepuesto. Ajá. ¿Sabes qué? Con tu dedo. Ah. A ver si puedes, este, con tu, no, con tus dedos. ¿Sacar el dinero? Ajá, despacito. No, pero mejor espérate que la saquen, ¿no? Y si la pusieron, y mira, aquí está pegado Se ve el pegamento Sí, claro, o sea, los otros cajeros no lo tienen Aquí se ve el pegamento Pusieron este... Mucho, mucho cuidado Y cuando vayan a retirar, fíjense que los cajeros Deben de estar así Y tiene una placa sobrepuesta Ahí se ve el pegamento Y también pues para que lo reporten Y estén al pendiente aquí A ver, mira, que te ayude Ahí está Ya lo abrí, pero... O sea, es una regla Unos, ¿ves? Pusieron una placa para sacarnos el dinero Tengan mucho cuidado Hay que fijarse Cómo deben de estar Y tener la placa ahí sobrepuesta Mucho, mucho cuidado Siempre que vayan a retirar No, esta no Deben de estar así, pero tener la placa sobrepuesta ¿Puede llamar a la policía? Sí, 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 sí Pero, o sea, hay gente que se queda así Dicen, no me sacó mi dinero Y luego vienen Ajá, y ellos lo sacan Hay que estar bien abusados Cuando vean eso Ya vean que sí se puede quitar la placa ¿No? Pero deben de estar pagando ¿No? Yo creo que sí De hecho, cuando llegamos Había un chavo bien sospechizo Se fue para la esquina No se mueven Ajá, dos aguas Ajá Se lo ponen ahí encima de esto Aquí Entonces no sale el dinero Hay que fijarse Si les llega a pasar Sí se puede sacar Ahorita nos ayuda el oficial Se pueden sacar Nosotros porque traemos herramienta ¿No? ¿Y si sacan el dinero? Sí Sí, si sacan el dinero Pero hay que estar abusados Y no dejarse Si no se ve la placa Si se ve La verdad es que O sea, si la ves Si le pones atención Si se ve Entonces hay que estar pendiente De que tiene que estar así Porque esto estaba sobrepuesto Sí se nota que está puesto Ahí Ahí nos la llevamos de evidencia Ya está Digo, la verdad no sé No sé si sea La verdad que le fui a buscar No sé si se echó Seguro que sí ¿Mis cosas, amor? Sí, amor Entonces mucho cuidado Porque están alterando los cajeros Fíjense Mucho, mucho cuidado Y estén pendientes de la gente Aquí traemos la placa Y este es Es el Sí, ya la quitamos Sí, ya la quitamos Mira Ah, es una regla Ajá Pintada Es una regla pintada Aquí está la evidencia Es el cajero que está en Avenida Madero Avenida Madero Vancomer, Avenida Madero Sí, sí, estoy transmitiendo en vivo O sea, para que Porque luego la gente Lo que hace es que se va Y dice No me dio mi dinero No se muevan Háblenle a la patrulla De hecho, él fue el que nos ayuda A sacarlo con Con su herramienta Para que vean que sí Se puede quitar muy fácil ¿Y cómo se dio el dinero? Porque no le sacaba el dinero De hecho Pero ya me metí yo Ya me metí yo Y fue cuando le dije Fíjate No se había dado cuenta Que tenía esta cosa Le digo Fíjate Tiene esta cosa Y sí se puede sacar Nada más Entonces ya quitándola sale Sí De hecho nada más Con una herramienta Que te voy a expresar Esa es palanca Y salió Ellos la quitan Ah, sí Y entonces la gente O sea La pintan de negro No te das cuenta Ellos vienen Y todo el dinero Que recolectaron En el día ¿Verdad? Sin saber A sacar su dinero Sí Sí Gracias 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 Priva de la paz Si la gente Lo que piensa Es que no Te da el cajero Tu dinero Mi esposo Lo que hizo Fue a revisar En otro cajero Si sí Efectivamente Se le había hecho El retiro Ya entró yo Y fue que me di cuenta Que estaba puesto Entonces chicos Tengan mucho Mucho cuidado Ya vieron Si no lo han visto Lo ponen desde el principio Como De hecho es una regla Pintada Lo que ponen La toran Tú piensas Que el cajero No te da tu dinero Y te vas Aquí Lo importante Y que es así Trascendental Es que no se vayan Si hay una patrulla cerca Y si no Traten De hecho nosotros La sacamos No es tan difícil Sacarla No hay que dejarse Y recuerden denunciar Y bueno Le recuerdo Salvan Coma En la avenida Madera En frente del general Para que estén bien pendientes Pero pues esto lo hacen En todos los cajeros Gracias 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 Gracias